¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360 Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida Yo sé lo pedía de arriba, pero contigo se le fue la mano hoy Qué buena suerte, la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo en Navidad llegó temprano Si pienso que vienes, tiemblo como un flan, para ser contigo ya tengo mil planes Veacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Voy a tenerte muy cerca de mí Pegados como con un pegante Voy a comprarme unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llego a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedía de arriba Pero contigo se le fue la mano hoy ¡Qué buena suerte! La mía gané sin jugar La lotería La falta que me hacía Contigo Navidad llegó temprano Y la 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 Salud muchachos